Compendio de Salud.com presenta Meditación, la manera sencilla de hacerlo Entre los beneficios de la meditación reportados en la literatura están el sufrir de menos ansiedad, disminución de la depresión, reducción de la irritabilidad y mal humor, mejor capacidad de aprendizaje, atención, retención y memorización, así como también mejor desarrollo de la creatividad. Como ve, tiene muchas ventajas y es solo el comienzo. Hay un envejecimiento más lento, sensación de rejuvenecimiento y vitalidad, menos estrés por disminución del cortisol y niveles de lactato, sensación de descanso por disminución del índice metabólico y cardíaco, presión sanguínea baja y niveles más altos de oxígeno en sangre. ¿Cómo meditar de manera correcta? Hay una técnica sencilla que le dará resultado en pocos minutos. Siéntese confortablemente, cierre los ojos y tense su cuerpo entero. Exhale profundo, luego inhale profundo por su nariz y suelte la tensión de cada músculo de su cuerpo. Sienta cada parte de su cuerpo relajarse, observando las partes que retienen más tensión, como por ejemplo una mandíbula apretada. Si sigue teniendo tensión en algún lado, tense esa parte de nuevo y mediante el mismo método, déjela relajarse. También puede ayudar el repetir en voz baja relájate y la tensión se irá. Esto entrenará a su cuerpo y mente para reconocer la relajación. Después, usted será capaz de relajarse más fácilmente repitiendo relájate unas cuantas veces. Respire mediante su nariz. Esto es muy importante porque brinda más oxigenación utilizando más el diafragma. Puede probarlo por usted mismo. Respire por la boca y notará cómo su respiración es más agitada. Después, intente respirar por la nariz y notará que su abdomen puede extenderse más que respirando por la boca. Esto es porque el aire es llevado más profundo hacia sus pulmones. Entonces, permita que su respiración siga un patrón y ritmo confortable. Preste atención a ello. Preste atención a cómo el aire entra y sale de su nariz. Puede que su mente esté en otras cosas, pero todo lo que tiene que hacer es regresar su atención a la respiración. Si su mente sigue distraída, intente nombrar las distracciones como una forma de hacerlas a un lado. Por ejemplo, diga en su mente, pierna con comezón, preocupado por el trabajo o enojo, y regrese inmediatamente su atención a su respiración. Use el método que pueda para identificar y hacer a un lado sus distracciones. Eso es todo. Continúe por 5 o 10 minutos o por 100 respiraciones. Después, abra sus ojos y siéntese por unos segundos. Se sentirá relajado y su mente se sentirá fresca y estará mejor preparada para nuevos retos mentales. Así es como se medita fácilmente. Gracias por su atención. Para más información, visita nuestro sitio web www.compendiodesalud.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!